Autoridades del gobierno anunciaron que gestionan un préstamo con el Banco Mundial por 130 millones de dólares para financiar el programa Jóvenes con Todo, el cual pretende crear 15.000 empleos para jóvenes que ni estudian ni trabajan. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, aseguró que los jóvenes que reciban los beneficios deberán demostrar el uso de la colaboración recibida. Mientras tanto, la directora del Instituto Nacional de la Juventud INJUVE, Jamie Muñoz, anunció que otra forma de beneficiar el programa es recibir fondos de la Contribución Especial de la Telefonía y el presupuesto de la institución. Para este año, esperan beneficiar a 3.000 jóvenes. Muñoz dijo que 400 jóvenes de mexicanos ya han sido seleccionados para el programa y que jóvenes de Soyapango ya reciben 30 dólares de ayuda. Con imágenes y reporte de Cristian Meléndez, informó para laprenserafica.com, Milton Jaco.